El día de hoy es una presentación sobre la sustentabilidad en el cierre de mina de Pierina, mostrando un poco los avances del cierre desde una perspectiva de sustentabilidad, llámese la gestión técnica, la gestión ambiental y la gestión social, y cómo bajo estos tres pilares en el contexto de la seguridad, que es el principal pilar de cualquier operación minera, venimos avanzando hacia el cumplimiento de los objetivos del primer gran cierre de una empresa minera grande. Es clave, digamos, las comunidades son nuestros principales stakeholders, nuestra operación está adyacente a un gran grupo de comunidades que están atentos a nuestra labor, al cumplimiento de nuestros compromisos, al avance de nuestros trabajos, son parte de ello. Mucho personal local también forma parte de los trabajos en las diferentes empresas que están involucradas en el proyecto de cierre. Así que un trabajo conjunto con las comunidades es clave para garantizar que esos trabajos se hagan de manera responsable, segura, y que finalmente ellos también puedan ver de primera mano el esfuerzo que se viene realizando en aras de un cierre de clase mundial. Simplemente resaltar que el cierre, como parte del ciclo de vida de una mina, es un proceso, una etapa que también requiere una gran importancia, requiere una gran cantidad de trabajos, un nivel importante de inversión, colaboración con las comunidades, un respeto al medio ambiente, y también como tal es necesario, como todo gran proyecto, llevarlo a cabo con una adecuada planificación, proyección, ni con un cronograma realista que permita alcanzar a los sorprendidos.